¡Suscríbete! 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 ¡Facebook! ¡Suscríbete! ¡La vida es corta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puedas, puedas, cosa entonces será feo Nos vamos con las tardes, buenas noches Por haberme acompañado en mi medio signo En mi primer medio signo Caminazo con regresar Ah, ya bailé Y hay que aprovechar lo que queda de ella para vivir Para vivir, para vivir, para vivir ¡Eva! 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 ¡Sabraso! Como hago yo, como hago yo Voz a la vida, como hago yo Voz a la, como hago yo ¡Eva! 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 Voz a la vida, como hago yo E! Como amoyon Goza la vida como amoyon Goza la como amoyon Goza la vida como amoyon Si se bailan lasferras sobre DVD Eeee! Ciellenca! G16 ¡Hurro de bonito! ¡Hurro de bonito! ¡Enlazo por regresar! ¡Nuestros 50 años! ¡Oye la flauta! ¡Oye la flauta! ¡Gosa la vida como hago yo! ¡Como hago yo! ¡Gosa la vida como hago yo! ¡Gosa la vida como hago yo! ¡Gosa la vida como hago yo! ¡Sorno 50 años! ¡Gas la vida como hago yo! ¡Gos vemos este 16 de diciembre, Pensa pa' lucha sin confiar Mi amigo Pino Rive Mi compadrito es tíquico Ya por la piche díquico Ya en la melodía del tío ¡Vosa la vida, compadre! ¡Voy a la vida, compadre! ¡Voy a la vida, compadre! Nos vamos directos a las mañanitas En el santuario La quinta aparición de la lupada ¡Voy a la vida, compadre! ¡Voy a la vida, compadre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.